Tengo un sol en mi camino que me encanta dibujar que me abraza cuando el miedo me atormenta hasta llorar ella tiene una dulzura que me envuelve más y más ella sabe que el amo hasta el cielo y más allá Tengo un mago en mi familia que me encanta imitar tiene trucos para hacerme obedecer y disfrutar con ternura me amonesta, con amor aleja el mal ella sabe que el amo hasta el cielo y más allá Eres tú mamá, mi contención, mi paz, mi sol, mi pilar lo que hago mal lo sabe es perdonar tú me das más y más, más y más Eres tú mamá, mi corazón, mi luz, mi don, mi verdad y aunque a veces no te he sabido amar tú me das más y más, más y más Tengo un had en mi destino que me encanta invocar que me cumple los deseos y me da felicidad siempre siente mis temores, también mi debilidad ella sabe que el amo hasta el cielo y más allá Tengo un genio en mis dominios que me sabe inspirar edifica mis talentos con rigor sin descansar solo piensa en mi futuro, sueña mi prosperidad ella sabe que el amo hasta el cielo y más allá Eres tú mamá, mi contención, mi paz, mi sol, mi pilar lo que hago mal lo sabe es perdonar tú me das más y más, más y más Eres tú mamá, mi corazón, mi luz, mi don, mi verdad y aunque a veces no te he sabido amar Tú me das más y más, más y más ¡Mamá!